Convertirte en lo que más odias Un saludo para mi padre que ha venido de España José Velázquez No tienes amigos Agradecíente de él Quiero hacer friends Es una tierra La vida de las fuerzas Es una nueva show La vida de las fuerzas Sin pensar que ya no sé Me van a ir a loquí ¡No te congúen! 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 No me acuerdo. Ves que eres capaz de hacer al perder control Besatando una rabia de autodestrucción Quisiste en tu alma, canto de ser yo Como un misterio de que no lo sacas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!